Si hablamos de lo que es Chivalva en la historia, corresponde al inframundo Mayen y representa no solo el mundo de los muertos, sino también el mundo de la enfermedad, del dolor pero además es un viaje de introspección que cada persona hace en varias etapas de su vida. Sinceramente espectacular y emocionante. Es increíble, es impresionante. Siento que fue un momento de reflexión. Me encuentro muy bueno el montaje, me ha gustado mucho. Fuerte, muy fuerte. Realmente entra a los espacios subterráneos, a los espacios oscuros y privados. Realmente estoy un poco impactada. Gracias. 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 Gracias.